un placer de verdad de nuevo gracias por la oportunidad que me brinda por conversar contigo sobre este maravilloso proyecto que estás presentando ahora finalmente en las salas de Puerto Rico sé que va a estar en varias salas no es un proyecto de Fine Arts o para Fine Arts sino un proyecto que tienes la oportunidad de poder exponer a gran parte de la población de Puerto Rico un proyecto vital un documental que va a provocar la reflexión que te va a llevar a la conversación, la discusión y esperemos que hasta la acción es un tipo de documental, yo diría una crónica poética que de nuevo te invita a la reflexión gracias por la oportunidad, tuve la oportunidad de verlo y me lo disfruté mucho ¿cómo tú estás y cómo te sientes en este momento? después que ya el documental está prácticamente a punto de que la gente pueda disfrutarlo bueno pues quiero comenzar primero por agradecerte a ti de haber sacado tu tiempo para ver nuestro trabajo hacer un análisis y prepararte para esta entrevista también al periódico Metro por darnos el espacio de difundir esta obra que se ha hecho a pulmón y que pues tenemos el interés de que la mayor cantidad posible del pueblo puertorriqueño asista a verla te quiero agradecer por este tiempo que estamos sacando para nosotros hablar de suma importancia para el cine independiente y para el cine puertorriqueño que estas cosas pasen así que quería dejarte saber eso para empezar y pues estoy muy contento porque hemos hecho historia con este proyecto empezamos el estreno fue en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, Puerto Rico movilizamos alrededor de 2.000 personas por primera vez en la historia del Centro de Bellas Artes de Santurce se estrena una película puertorriqueña en esta sala tan prestigiosa así que para nosotros ha sido desde el día uno que arrancamos en la difusión de este proyecto ha sido motivo de alegría recibir el apoyo de la gente y el entendimiento de que esto es un proyecto importante porque no solamente presenta distintas problemáticas generadas por la experiencia colonial ¿verdad? los distintos traumas de esa relación tan violenta que es el colonialismo el colonialismo es una relación que se fundamenta en la violencia desde su principio hasta el presente entonces eso genera inevitablemente unos traumas en la psiquis de los individuos que forman parte de estos pueblos y ha quedado evidenciado a través de la historia sobre todo con los estudios realizados por el médico psiquiatra Franz Fanon que es un pensador filósofo caribeño que no conocemos y que es nuestro afán de seguir promoviendo la antillanía que es un proyecto que comenzamos con el documental de Betances el antillano estamos dando continuidad a esa antillanía que es enfocarnos en conocernos nosotros mismos primero y en celebrar la riqueza del pensamiento caribeño que hay una diversidad de pensamientos que impacta al mundo entero y es reconocernos nosotros mismos a los caribeños como contribuidores al pensamiento del desarrollo de la humanidad y Franz Fanon no hizo otra cosa que eso hizo analizar en sus dos libros que se han convertido en unos clásicos súper importantes el primer libro piel negra más cara blanca y los condenados de la tierra es analizar cuál ha sido ese impacto psicológico que ha tenido el colonialismo en el caso de Martinica que fue colonia de Francia y en el caso del pueblo de Argelia al norte de África que fue también colonia de Francia entonces tú lees esos clásicos de Franz Fanon y tú dices pareciera que está hablando de Puerto Rico en el 2024 o sea son libros que se publicaron en los años 60 pero cuando tú lees el análisis es increíble le puedes cambiar el nombre de Martinica Argelia y ponerle Puerto Rico y le cambia la fecha y es lo mismo lo mismo entonces pues para nosotros ha sido una tarea importante profundizar en esta temática que es muy compleja y que nos tienen acostumbrados a que el asunto del colonialismo se limita a la cuestión del estatus y no se discuten toda una serie de problemáticas que impactan todo el quehacer diario nuestra realidad como ciudadanos del Caribe lo impacta y se discuten en el documental y hemos tenido éxito desde el principio que primero fuimos a esa sala y tuvimos ese gran estreño y después fuimos por Latinoamérica visitamos 7 países de Latinoamérica con este documental y ahora pues venimos a la sala y queremos que la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas tengan la oportunidad de ir y disfrutar el proyecto en las salas de Caribbean Cinema que bueno que bueno y gracias por eso y Tito te quería preguntarte con aquí varias preguntas y ya como que dice un cambio de rundown pero en qué momento fue que comenzó a germinar esa semilla de querer documentar audiovisualmente tu jornada tu trabajo tu activismo todo lo que tú estás haciendo o has hecho en tu carrera o en tu vida para provocar o tratar de continuar trabajando en favor de la liberación de Puerto Rico o sea en qué momento todo esto que yo he hecho o yo en algún momento voy a llevar esto a un proyecto audiovisual de este calibre para que la gente más allá de lo que yo pueda hacer en mi trabajo o en diferentes foros yo lo pueda llevar a nivel masivo con un proyecto de tipo cine documental sí bueno la realidad es que eso de yo involucrarme como personaje y presentar algunos capítulos de mi vida como activista inclusive videos que se remontan a cuando yo era estudiante de la Universidad de Puerto Rico cuando participé de la lucha de Vieques entre el año 2001 y 2003 que fue que finalmente salió la marina de Vieques eso se incorporó luego porque primero yo tenía la idea de hacer un documental que trabajara más en esa dirección de presentar la mentalidad del colonizado y sobre todo también bebiendo de otra fuente de conocimiento que es el libro Retrato del colonizado de Albert Memmi y eso fue lo primero que me inspiró a mí como que yo dije es importante hacer un trabajo donde hablemos de la mentalidad del puertorriqueño cómo se ha construido esta mentalidad este colonial colonizada que tenemos nosotros y nosotras cómo nos metemos en ese tema y pues yo empecé una investigación que es fruto de las conversatorias que yo tenía con las personas en las comunidades en las universidades y en la escuela cuando presentaba el documental El Antillano porque muchas personas se sorprendían que en el documental El Antillano yo presento una realidad que es el desconocimiento de la historia de Puerto Rico que tienen los puertorriqueños y las puertorriqueñas hay un desconocimiento fuerte muy fuerte sobre nuestra verdadera historia y eso responde a un diseño es un diseño del régimen colonial que no quiere que nosotros conozcamos nuestra propia historia porque no conviene que nosotros tengamos modelos como Ramón Emeterio Betáncer que ese debería ser parte de nuestro ideario como país ser como Betáncer o admirar o reconocer las aportaciones que hizo Betáncer como puertorriqueño en su época es un ejemplo es un modelo a seguir para las nuevas juventudes entonces no quieren que tengamos ese modelo y eso está estructurado como un diseño que viene como parte de ese régimen porque de las primeras cosas que hizo el gobierno de los Estados Unidos al llegar a Puerto Rico fue tratar de imponer el inglés y utilizaron la ley la ley que ellos establecieron para imponer el inglés y hubo un proceso de esos primeros 30 años del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico fue una intención de borrar nuestra identidad que no habláramos español como tú y yo estamos hablando ahora español y eso fue uno de los pilares de ese proceso de colonización no fue solamente la parte económica de apoderarse de la producción de la caña de azúcar y todas esas compañías norteamericanas que se establecieron y que exprimieron al pueblo puertorriqueño esos primeros 30 años hasta por ejemplo en la época de la depresión que aquí había una explotación increíble entonces nosotros pasamos a ser peones y a generarle riqueza a toda la compañía norteamericana portando caña y hablamos de nuestros ancestros porque nosotros no existíamos en ese momento pero nuestros abuelos y nuestras abuelas fueron explotados entonces aparte de ese proceso de explotación literal en los cañaverales había otro proceso de asimilación que se estaba llevando a cabo por nuestros otros abuelos cuando eran niños y era tú no vas a hablar inglés tú no vas a saber quién es Betance tú vas a perdón tú no vas a hablar español y tú no vas a saber quién es Betance tú vas a hablar inglés y tú vas a empezar a celebrar a Washington al 4 de julio ya no hablemos del grito del Ares la celebración del día de reyes eso no tienes que ir a estudiar pero el pueblo puertorriqueño desarrolló distintas resistencias y es importante también hablar de eso porque el pueblo ha resistido y se nos enseña como que somos un pueblo dócil que aceptamos todas las imposiciones de los procesos coloniales que hemos vivido que supuestamente no luchamos y no hacemos resistencia cuando la verdad es que sí que al día de hoy todavía el pueblo puertorriqueño sigue resistiendo entonces para mí en ese proceso de hacer eso es como que yo decía yo me tengo que involucrar como protagonista en la narrativa del documental no solamente porque yo tenía una necesidad de expresarlo sino porque iba a aportar a la honestidad del proyecto porque yo no soy psicólogo ni soy historiador tampoco me he dedicado me dediqué por el documental a hacer unas investigaciones del pensamiento de François Anon y de lo que es el pensamiento del giro de colonial donde hay otros filósofos que plantean teorías más modernas y han actualizado el pensamiento de François Anon a la actualidad y bebí de todas esas fuentes en lecturas de libros en lecturas de investigaciones de artículos y también de videos que están disponibles en YouTube sobre la temática yo me fui educando pero yo no soy ni teórico no soy psicólogo no soy historiador soy un cineasta un documentalista que decide prepararse para cada tema que va a trabajar y en este decidí prepararme y fue un proceso de cinco años que hasta el final y posterior a él yo sigo educándome en el tema porque no es como que publiqué el documental y ya no me voy a educar más del tema que bueno que comentas eso porque algo que me llamó la atención del documental precisamente fue cómo combinaste el tema de la neurociencia cómo funciona la mente en su inmensa capacidad con la perpetuidad o cómo se perpetúan los mensajes para efectos narrativos cómo fue esa investigación y cómo lograste efectivamente balancear todo el tema de la neurociencia que para mucha gente puede ser te lo digo desde la perspectiva de la audiencia promedio que puede ser un tema tedioso un tema denso pero a la misma vez combinarlo con los mensajes que quería llevar para efectos narrativos y que influyera de una forma tan efectiva cómo fue esa mezcla cómo la trabajaste sí pues eso es un atrevimiento de mi parte porque hermano en ninguna parte ni las personas que están trabajando con el giro de colonial plantean las herramientas del neuroaprendizaje como una posibilidad para construir una nueva mentalidad lo que sucede es que yo una experiencia personal cuando era estudiante de la universidad de Puerto Rico tuve una oportunidad de tomar unos talleres de neurociencia y neuroaprendizaje y con el doctor Noel Alicea por ejemplo y ahí esos talleres que yo tomé de neuroaprendizaje me ayudaron a construir una nueva mentalidad a mí y de reconocer unas herramientas que me ayudan a mí en mi desarrollo académico en mi desarrollo personal y yo dije espérate espérate yo dije en el proyecto pero si aquí estamos hablando de la psiquis de que tenemos un problema de la mentalidad pues si existe la neuroplasticidad que es la capacidad del cerebro de rediseñarse y de aprender cosas nuevas y de implementarlas pues las podemos utilizar para este proceso que yo estoy planteando de construir una nueva mentalidad del pueblo puertorriqueño pues esto está bello yo dije vamos a cazar ambos mundos vamos a cazar el mundo que presenta François Anon que primero el reconocimiento de traumas por esa experiencia violenta que el colonialismo te impone primero reconocimiento de trauma y después un proceso que yo llamo un proceso de sanación a partir de asumir una cultura de pensamiento crítico por otra parte y de hacer una nueva programación mental utilizando las herramientas del neuroaprendizaje entonces yo me tomé el atrevimiento de manera sutil introducir el asunto del neuroaprendizaje a través de todo el documental se van soltando prendas que va a ir vano con la conversación que se está llevando sobre el trauma colonial pero yo te estoy brindando una alternativa yo no solamente te estoy diciendo tenemos este problema estamos con este problema aquí como puertorriqueños no tenemos este problema pero hay un camino donde podemos solucionarlo donde podemos entrar en un proceso de sanación y en la creación de una nueva mentalidad y yo abro la conversación porque yo no quiero ser el que imponga cuál es esa nueva mentalidad yo lo que quiero es abrir la conversación para que en conjunto como país digamos esta debe ser la nueva mentalidad del puerto rico que soñamos de un nuevo puerto rico y para que haya un nuevo puerto rico tiene que haber una nueva mentalidad no podemos seguir con la mentalidad que tenemos actualmente porque la mentalidad que tenemos actualmente es producto de toda una experiencia colonial que nadie puede negar que esa experiencia colonial ha sido violenta y sigue siendo violenta ha sido perjudicial para el desarrollo económico y cultural del pueblo puertorriqueño a pesar de eso la cultura del pueblo puertorriqueño es una cultura fuerte pero imagínate si no viviéramos bajo una dominación cultural cuáles serían las potencialidades del pueblo puertorriqueño y esa es la conversación que yo quiero poner sobre la mesa con el documental y comentaste algo bien interesante también que me gustó mucho el documental y es que me resulta fascinante como la única persona de la política que participa con voz activa en el documental es Doña Miriam Ramírez de Ferrer sin embargo utiliza muchos psicólogos como bien mencionaste académicos filósofos sociólogos activistas etcétera ¿a qué responde el no incluir políticos puedo tener una idea ¿a qué responde el no incluir políticos y sus posturas sobre los temas que presentas aquí? Sí porque yo ver sobre mojado es limitar la conversación a lo que nos han impuesto a una narrativa que nos han impuesto desde el 52 hasta el presente y yo pienso que esa narrativa es limitante y ya está obsoleta escojo a estas personas ¿verdad? aparte de Doña Miriam está el representante Nieves el señor Nieves que representa el movimiento de reunificación con España que me parece algo algo muy llamativo en todo lo que es el espectro de situaciones que provoca el colonialismo y crea este espectro o esta particularidad de una gente que dice no, nosotros tenemos que volver bajo el dominio de España eso es lo que nos va a ayudar entonces eso es una manifestación problemática donde tú dices pero ¿cómo es posible que haya personas que planteen este tipo de cosas? pues sí hay unas personas que están convencidos de eso que tienen un programa político para lograr para impulsar eso y no es una sola persona son un grupo de personas que hacen caravanas que se reúnen que hacen manifestaciones que hacen declaraciones públicas a través de las redes sociales y existen no importa que sea un grupo pequeño pero existen y a veces esos grupos pequeños van en crecimiento y son en el miedo ¿no? que provoca el colonialismo que principalmente no podemos solo es el miedo fundamental que provoca el colonialismo que es el ataque a la autoestima que eso es otro de los traumas generados por la experiencia colonial la autoestima y lo principal es el discurso del no podemos solo no podemos y eso es algo que se repite que se repite y esa manifestación del grupo del movimiento de reunificación con España creo que va también se suma a ese coro de voces que plantean el no podemos tenemos que estar bajo el yugo de otra potencia europea norteamericana pero siempre tenemos que estar acompañados como esa visión paternalista de que solo no podemos tenemos que tener a alguien arriba entonces creo que es importante presentarla darle espacio en el debate para provocar reflexiones profundas sobre todo cuando se da el tema del derivo de la estatua de Juan Ponce de León eso te quería preguntar exacto me llama la atención esa frase particularmente Doña Miriam forma parte porque Doña Miriam también es algo bien particular dentro de lo que es el movimiento estadista es una persona que ya también se ha separado del partido nuevo progresista que se hacen ser los paladines de la estadidad en Puerto Rico pero sabemos que lo que han es utilizado el ideal de la estadidad como negocio como para ellos montarse en el poder y seguir enriqueciendo a distintas compañías que son las que se benefician lo vemos todos los cuatrenios hay casos de corrupción en Puerto Rico y la mayoría de esos casos de corrupción vienen del negocio de la pica que tiene montado el partido nuevo progresista con el ideal de la estadidad que le prometen a la gente ahora sí que viene la estadidad ahora sí que vamos para Washington nos las prometió Fortuño nos las prometió Rosselló nos las prometió Pierluisi ahora viene y llego y nos dice no ahora sí que la vamos a lograr entonces con ese anzuelo se llevan arrastrados al pueblo puertorriqueño y eso hay que presentarlo pero Doña Miriam sale de ahí es una persona que como que tiene una independencia dentro de lo que es su accionar político y es una persona con la que yo tuve unos choques ideológicos desde la lucha de Vieques porque ella estaba a favor de la permanencia de la Marina en Vieques cuando sucede el motín de la Procuraduría en la Mujer todo eso viene provocado todo eso viene provocado por unos sectores que dicen no estos separatistas están sacando la Marina de Vieques están sacando también la bandera americana de la oficina cuando pasó lo de la Procuraduría de la Mujer no sé si recuerda y que lo presentamos con pesqueras un evento y creo que era importante pues darle el espacio a ella y pues por eso lo hicimos de esa manera que bien gracias por eso me llamó la atención también perdóname déjame decir esto la creación del movimiento revolución estadista que surge como contestación al verano del 19 y dijeron mira esta gente hicieron el verano del 19 hay que crear una respuesta y ahí es que sube la manifestación de revolución estadista y doña Miriam tiene que ver con eso tiene por una parte de eso claro me llama la atención lo que lo comentaste y volvimos a comentar la secuencia de la toma de la estatua de Ponce de León viejo San Juan y también otra secuencia interesante en Washington donde le preguntan la reacción se le pregunta la reacción a algunos locales esto cuando se derriba a la estatua de Ponce formaba parte del proyecto original de la conceptualización del proyecto o decidiste incorporarlo como parte de la narrativa luego porque me resultó interesante que lo que nos llevó a nosotros fue lo que los medios nosotros publicamos pero aquí ya se ve todo el proceso medio clandestinal de cómo se hizo todo y me resultó interesante de cómo se manejó el tema y cómo lo presenta y lo incluye en la narrativa sí mira lo que sucede es que la conversación del colonialismo está presente en todo y cuando surge la visita que viene el rey de España a visitar Puerto Rico pues nos llega una información que nosotros en nuestro derecho de comunicadores pues tenemos el derecho de reservarnos ciertas informaciones porque es parte de nuestro trabajo documentar la historia de Puerto Rico y eso es un derecho que nosotros tenemos y lo vamos a plantear en cualquier foro y lo vamos a defender el derecho nuestro a documentar la historia de Puerto Rico y la resistencia del pueblo de Puerto Rico y en este caso pues nosotros tenemos un material privilegiado y único que no tiene más nadie en Puerto Rico que es el derivo de la estatua de Juan Ponce León el viernes ante la visita del rey de España a Puerto Rico eso no formaba parte del proyecto eso surge en el camino eso es lo bello del género documental que que verdad está la consigna de la realidad supera la ficción a diferencia de una película de ficción este tipo de cosas no va a suceder pero en el proceso en el proceso de hacer un documental y más aún cuando está haciendo un documental que que toma cinco años hacerlo pues pueden suceder cosas como el verano del 19 ya yo estaba haciendo el documental entonces pues se incluye porque la narrativa de la realidad está conversando con la narrativa que tú estás proponiendo para el proyecto documental entonces tú vas incorporando te dices oh wow esto funciona para el documental dame para acá oh wow mira que gran oportunidad para discutir esto dentro del documental con algo de la actualidad que permita que la gente haga una reflexión sobre la actualidad combinado con asuntos históricos como fue pues la lucha de Vieques que se fue entre el año 1999 al 2003 y que ya hay personas que no conocen esa historia y que van a ser votantes porque alguien que nació en el año 2000 es una persona que tiene 24 años ahora y no conoce la historia de Vieques porque eso no lo están enseñando las abuelas entonces yo estoy tomando un pie de archivo de algo histórico de hace 20 años y lo estoy trayendo al presente pero también estoy presentando una lucha de presente por ejemplo de 2019 el análisis que queremos hacer es que ha habido un cambio de mentalidad en el pueblo puertorriqueño y que la lucha de Vieques y lo que fue la huelga de la telefónica que eso lo vamos a abundar más en el libro también pero sobre todo en el documental lo señalamos la lucha de Vieques fue un comienzo un punto de giro en el cambio de mentalidad en el pueblo puertorriqueño no hubiera existido un verano del 19 si no hubiera existido un fuera la marina porque ya en la mente del pueblo puertorriqueño era si nosotros sacamos la marina nosotros podemos sacar un gobernante y el momento histórico que estamos viviendo es de transformación cuando tú pensabas que Puerto Rico pudiera sacar un gobernante eso era impensable hace 20 años atrás pero ahora pasó y de forma pacífica que fue lo más impresionante si vamos a llevarlo de una perspectiva sin tener que llegar a otros métodos y eso pues me resulta bien interesante y qué bueno que lo comentas porque y creo que me contestaste parte de la pregunta que te iba a hacer y es que qué planes tenías de darle continuidad a este proyecto y ya veo que lo vas a transformar lo vas a llevar a un libro no sé si eventualmente piensas darle continuidad de la perspectiva documental y lo digo porque el formato documental ha evolucionado dramáticamente con la proliferación de series documentales ya no es un documental de una hora y media o dos horas ahora vemos series documentales de una sola postura entre los documentales porque tú vayas a los dos lados unos que se cuentan solos y que explora tantos y tantos temas que se podría hacer hasta una serie qué planes de continuidad además de darle un libro tienes con este proyecto no, no por ahora por ahora no hay el único plan de continuidad es la creación del libro que es para profundizar ciertos temas porque yo quiero hacer unos planteamientos sobre esos temas por ejemplo el trauma del militarismo yo quiero escribir para que quede claro y profundizar un poco más porque nadie habla del trauma que genera sobre nuestro país sobre nosotros sobre el país el tema del militarismo y podemos estar aquí hablando bastante de este tema pero te voy a dar dos ejemplos el militarismo por un lado destruye nuestra tierra ahí está el episodio de lo que es Vieques que todavía al sol de hoy no se ha pasado no se ha hecho el proceso de limpieza correcta de los terrenos contaminados por la marina y la devolución de esos terrenos al pueblo viequense ahora mismo el proceso de limpieza está siendo el más barato posible para el departamento de defensa de los Estados Unidos que consiste en explotar bombas al aire libre entonces están contaminando todavía es como si estuvieran bombardeando todavía ellos escogieron ese mecanismo que es más económico a uno diferente que es de encapsular esas bombas y hacerlas que exploten dentro de una cápsula de hierro una tecnología que existe para que contamine menos para que no contamine punto y se acabó pero ellos han escogido el mecanismo más económico para limpiar el desastre que ellos mismos hicieron entonces el militarismo por un lado te daña de esa forma con la contaminación ambiental te enferma todo un pueblo y crea todo el trauma que creó en Vieques pero por ejemplo está la otra parte de los procesos históricos donde obligaron a puertorriqueños a ir a guerras donde no tenían que participar en la guerra de Vietnam no tenía que haber un solo puertorriqueño allí porque tuvieron que ir puertorriqueños a Vietnam ¿a qué? ¿qué nos hicieron los vietnamitas a nosotros para nosotros meternos allá con los americanos no teníamos nada que hacer eso es producto de nuestra relación colonial que es una relación violenta que nos obligó en ese momento a ir a participar de un conflicto bélico eso generó un impacto en nuestra población porque no solamente es el que va y experimenta la guerra que se traumatiza si se murió por allá es toda una familia que sufrió porque su papá o su primo o su hijo murió en la guerra de Vietnam está creando un trauma acá a la familia o el que regresó que regresó con distintos problemas eso impacta a toda la familia si viró sin una pierna y viró con PTSD eso afecta a toda la familia entonces ahí es que tenemos que hablar un poquito más a profundidad sobre esas manifestaciones violentas de cómo el colonialismo nos afecta pero nos queremos limitar al tema del estatus y no hablamos del colonialismo en esas otras ramas que nos afectan y creo que es necesario lo del libro para profundizar pero por ahora yo estoy enfocado como cineasta en desarrollar otros proyectos de ficción voy a entrar en lo que es la ficción y por ahora no le voy a dar continuidad al proyecto creo que es una aportación para abrir una conversación e invitar a que otras personas aporten a la conversación que bueno que dice eso el tiempo apremio me quedan todavía un par de preguntas porque me interesaría hablar un poquito más sobre el tema pero me llega algo de momento y es que en años recientes hemos visto una proliferación de propuestas documentales puertorriqueñas que presentan discursos ante establishment por ejemplo en 1950 de las colonies filiberto landfall que es el post maría la calle de la resistencia hay varios y ahora sí además de presentar la voz de un pueblo de un sector de un pueblo oprimido ¿a qué crees que tú respondas a esta proliferación de documentales que tocan temas de cierta manera similar o que nos afectan a todos como pueblo? es que hay una cantidad de temas que no se han abordado que urge abordarlo por el bienestar colectivo del país no se pueden seguir ignorando esos temas hay que tocar esos temas porque nadie conoce sobre eso y el conocer nos ayuda a solucionar los problemas del presente o sea para poder caminar diferente y poder construir algo nuevo tú tienes que conocer la historia y tienes que saber lo que pasó para poder entender el presente entender cómo somos por qué somos cómo somos en la situación que nos encontramos hay que entender y la única manera de hacer algo diferente es entendiendo y tienes que conocer la historia entonces yo creo que tiene que ver con eso ante la necesidad de llenar un vacío un vacío que existe que debió haber sido atendido de forma institucional pero en una colonia esa no va a ser la institucionalidad la institucionalidad va a ser otra en que el colonialismo también es un diseño a nivel narrativo intelectual de lo que es la formación que recibimos en las escuelas en las universidades eso tiene una narrativa que está diseñada para seguir perpetuando el colonialismo en nuestra conducta y en nuestro pensamiento si el documental es bastante claro en el objetivo pero en tus palabras si la gente tuviese la oportunidad de llevarse una sola cosa de todo lo que tú presentas que te gustaría que esa semilla fuera la creación de un pensamiento crítico en Puerto Rico y la intención de una nueva mentalidad esas dos cosas fundamentalmente yo diría tres pero si me preguntas una creo que el pensamiento crítico es lo que me ayudó a mí a empezar a ser diferente a querer conocer la historia y a querer tener esta intención de crear una nueva mentalidad la cultura de pensamiento crítico es sumamente importante y si nos damos un golpe de pecho como defensores de sociedad democrática no puede haber sociedad democrática si no hay una sociedad con pensamiento crítico que cuestione todo que no se deje pasar el rol o que no acepte todas las imposiciones porque sí o sea nosotros estamos viviendo una dictadura la junta de control fiscal es la dictadura invisible ya nadie habla de eso todas las decisiones que ha tomado la junta han sido perjudiciales para el pueblo puertorriqueño y eso está ahí y ante una falta de un pensamiento crítico a nivel masivo de nuestra sociedad pues pasan cosas como esas por ejemplo derivan la estatua de Juan Ponce de León y muchas personas no eso está mal porque eso es historia ajá que historia la historia que ha sido contada solamente de un lado porque historia es la masacre contra el pueblo taíno pero de eso no se habla entonces el pensamiento crítico te permite tener esa visión diferente sobre lo que verdaderamente representa la figura de Juan Ponce de León y sobre todo esa historia que ha sido oculta yo creo que estimular una cultura de pensamiento crítico es el objetivo principal que yo tengo y que nos urge como pueblo y que fue lo que yo y cierro con esto que fue lo que yo recibí cuando entré a la Universidad de Puerto Rico gracias a profesores comprometidos que estimulan desde las aulas la conversación y el pensamiento crítico sobre cada temática nos impusieron Luma vamos a deconstruir esta imposición de Luma en el salón de clases ¿qué tú opinas de Luma? ¿por qué sí? ¿por qué no? es provocar la conversación nos lleva por un camino de liberación y de justicia Tito, gracias el tiempo me traiciona agradecido por la oportunidad con un sí o un no te pregunto y con esto cierro regresas a la política estamos en la política estamos en la política seguiremos seguiremos porque no hay forma de cambiar la realidad si no es a través de la participación política bueno pues gracias Tito super agradecido por la oportunidad que me brindas de esta amena conversación donde aprendí muchísimo sobre la mente detrás de este interesantísimo proyecto super agradecido y nada apoyar el cine puertorriqueño que independientemente estés con usted de acuerdo es importante que veamos este tipo de proyectos y y y y y y y Gracias.